Crear una conexión emocional con tus clientes es clave para triunfar en los negocios. Las empresas que toman como prioridad la satisfacción de sus clientes obtienen hasta un 60% más de ganancias que otras marcas presentes en el mismo sector del mercado. A continuación, te compartiremos 7 tips que te ayudarán a enamorar a tus clientes y aumentar las ventas de tu negocio. Trata a tu empresa como si fuera una tienda de barrio. Saber el nombre de tus clientes es el primer paso para establecer una relación más personal. Habla con ellos, hazles saber que te interesan más cosas aparte de su dinero. El 81% de consumidores compra por segunda ocasión en una empresa después de recibir un buen servicio. Detecta el momento adecuado para hacer preguntas. Un par de preguntas sencillas pueden ayudarte a saber qué es lo que tus clientes necesitan y cómo puedes ayudarlos mejor. Si ves a alguien entrar a tu establecimiento, no esperes que él sea quien dé el primer paso. Acércate y pregúntale en qué puedes ayudarlo. Un cliente satisfecho atrae a dos clientes más, pero un cliente insatisfecho te quita ocho clientes potenciales. Abre un poco tu corazón. Cuando realices una venta, puedes contar algunos datos personales, algo que te una con el comprador y le muestra que eres una persona como él. Un aumento del 2% en la reincidencia de tus clientes tiene el mismo efecto que reducir 10% a tus costos operativos. Abre tus orejas y no interrumpas. A nadie le gusta decir las mismas cosas dos veces. Cuando alguien esté hablando, asegúrate de no interrumpirlo y prestarle toda la atención posible. Un comprador frecuente gasta 10 veces más que una persona que compra por primera vez. Cierra la computadora y pon en silencio tu celular. Mirar tu computadora o tu celular mientras tratas con alguien es una falta de respeto muy grande. Asegúrate de no distraerte mientras realices una venta. Cuesta seis veces más conseguir un nuevo cliente que mantener a uno satisfecho. Dibújate una gran sonrisa en el rostro. Sonreír es una herramienta muy poderosa para conectar con la gente. Solo el 28% de las personas sonríen un promedio de 20 veces durante sus horas laborales. Genera un trato cercano y amable. Crear lazos fuertes con tus clientes no es algo sencillo. Deberás tener paciencia y esperar a que las cosas fluyan con naturalidad. Una vez que lo logres, verás que todos tus esfuerzos valieron la pena. Solo existe un jefe, el cliente. Él puede despedir a todo el personal de la empresa, incluyendo al presidente. Con solo gastar su dinero en otra parte. Sam Walton Si el video te gustó, por favor dale like y suscríbete para seguir disfrutando de nuestros videos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.